El martes 20 de agosto de 1957 se evidenciaba como algunos políticos de los partidos tradicionales continuaban haciéndole el juego al régimen y promovían la convocatoria a elecciones. Y era tanto el interés de algunos sectores de la burguesía en diversificar los horizontes económicos de Cienfuegos que no pasó inadvertido de arriba a puerto de una embarcación con turistas alemanes. La propia relación de sitios visitados por estos durante su estancia aquí era el esbozo de un proyecto que articulaba distintos lugares de interés turísticos a partir de un denominado Circuito Sur. El Boulevard Turístico del Sur, unir 22 ciudades y poblaciones, abrir a la agricultura decenas de miles de caballerías de tierras vírgenes, hacer accesible al turista lugares históricos, bellas playas y lo mejor de la campiña cubana. Por otra parte se anunciaba que ya estaba abierta la inscripción para el ingreso al Instituto de Segunda Enseñanza. Una fecha adelantada y un horario diferenciado se establecían para aquellos que aspiraran a una matrícula gratis. Pues una comisión creada al efecto tendría que informarle al director con tiempo quienes resultarían seleccionados. Y a juzgar por una nota publicada por el periódico La Correspondencia, las intenciones hoy manifiestas del gobierno de los Estados Unidos por desestabilizar al Medio Oriente y en particular a Siria tienen una larga data. Un cintillo desplegado en la primera plana del periódico El Comercio informaba sobre la detención en México de un grupo de exiliados cubanos. No obstante su extensión, no competía en destaque con este otro titular que daba cuenta de la trágica decisión de una madre agobiada por una difícil situación económica. Faltaban 15 días para el 5 de septiembre. Faltaban 15 días para el 5 de septiembre.